Hola yo soy DXRK en el blue online web Yo me presento Yo escribo comentarios de Street Fighter por internet Yo juego todos los juegos Street Fighter Soy un buen jugador de Street Fighter Soy un buen fanatico de Street Fighter Yo puedo hacer videos de Street Fighter Solo voy una hora Estudio en una escuela abierta una hora No voy a escuelas normales Yo trabajo 8 horas Puedo hacer videos criticando Argentina Code Nexus 13 Killer C02 La guerra de Street Fighter y The King of Fire Y puedo hacer, tengo toda la hora libre para hacer videos Bueno, yo me presento Me presento a todos Ya, qué tal Sin girlfriend Ya me presento hermosión Ya, 28 bisa